La Capilla Ardiente de Benedicto XVI, que falleció el pasado sábado a los 95 años, cerrará hoy, después de tres días, y cerca de 135 mil personas que han podido ya despedirse del Papa Emérito mientras se ultiman los preparativos del funeral de este jueves en la Plaza de San Pedro. Sí, Carlos, realmente se duplicó, casi triplicó el número de personas que se esperaba visitaran para darle el último adiós a Benedicto. Hoy el Papa Francisco, quien llegó caminando a una audiencia pública después de mucho tiempo, que lo habíamos visto en silla de ruedas, destacó el gran maestro de la catequesis, que fue Benedicto XVI. El informe a esta hora con nuestro corresponsal en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante. Hola, Diana, Carlos, muy buen día, muy buenas tardes, cordial saludo a ustedes y a los televidentes de la mañana de NTN24. En el Vaticano ya es la una de la tarde con 20 minutos y avanza ese tercer día de Capilla Ardiente, de Cámara Ardiente, en homenaje, en tributo al Papa Emérito Benedicto XVI. Pero antes de hablarles de cómo va esa Capilla Ardiente, quiero contarles algo que sucedió, mostrarles algo que sucedió y que ustedes ya estaban mencionando a pocos metros de allí, en el aula Pablo VI del Vaticano, a donde esta mañana el Papa Francisco acudió para la audiencia general de los miércoles y lo hizo caminando por su propio pie, aunque eso sí, apoyado en un bastón, pero caminando, cosa que no veíamos desde hace muchas semanas en el Vaticano, pues el Papa Francisco había tenido que recurrir a una silla de ruedas, frecuentemente para sus celebraciones litúrgicas y para sus apariciones allí en el Vaticano. Esta mañana llegó caminando, ingresó caminando al aula Pablo VI, saludó de mano a quienes se encontró en el camino y fue además ovacionado, fue aplaudido por parte de los asistentes de los presentes a la catequesis de la Audiencia General de los miércoles allí en el aula Pablo VI del Vaticano. Es una escena que resulta reconfortante en medio de las complicaciones de salud que ha tenido el Papa Francisco durante sus últimos meses y quizá durante sus últimos años. Verlo de nuevo caminar es desde luego una buena noticia, aunque eso sí, al finalizar la Audiencia General el Papa Francisco tuvo que recurrir nuevamente a la silla de ruedas para ser movilizado y para ser retirado del salón cuando había terminado ya de impartir la catequesis. Las primeras palabras que tuvo el Papa Francisco durante su catequesis de hoy estuvieron dedicadas a su predecesor, Benedicto XVI, dijo que hay que agradecer a quienes están acercándose a la Capilla Ardiente a todos aquellos miles de fieles que se están acercando a la Capilla Ardiente para rendirle tributo a Benedicto XVI y el propio Papa Francisco resaltó, recordó a Benedicto XVI como un gran maestro de la catequesis, como un gran catequista. Antes de comenzar quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo. Y ya lo decías Diana, 135.000 personas han sido contabilizadas por parte de las autoridades vaticanas acercándose hasta el cuerpo de Benedicto XVI en desarrollo de esta Capilla Ardiente. Esa cifra es una cifra que tiene corte a las 7 de la tarde de ayer martes y es una cifra que resulta absolutamente superior a lo que habían previsto las autoridades vaticanas que esperaban que llegaran unos 25.000, 30.000 fieles durante cada uno de los días pues esa cifra ya va en 135.000 sumado en los dos días. Durante el día de hoy también hemos visto una participación masiva por parte de la feligresía que quiere rendirle el último tributo a Benedicto XVI. De igual manera para mañana durante la celebración de las honras fúnebres del funeral de Benedicto XVI se espera que al menos entre 80.000 y 100.000 feligreses se acerquen a la Plaza de San Pedro para participar en las exequias del pontífice que renunció a su papado hace casi 10 años y que falleció a los 95 años de edad el pasado sábado.